¿Qué tal mis amigos de este Zúcar? ¿Qué tal mis amigos de este Zúcar? Y precisamente yo quiero que ustedes conozcan qué hay aquí en Toluca, la tradición a vísperas, a días anteriores a lo que viene siendo el Día de Muertos. Vengan conmigo, síganme, vamos a caminar un poco para que ustedes puedan ver un poquito todo lo que es esto, ¿sale? Así es que mis amigos, los invito a que vean este bonito video que les tengo a continuación. Muchas gracias. Muy bien mis queridos amigos, pues iniciamos este bonito recorrido en los portales de la ciudad de Toluca con todas estas maravillas que nuestros artesanos mexicanos y en concreto de Toluca pues realizan. Miren, así se viven los portales llenos de gente. ¡Qué barbaridad! Miren nada más, qué belleza. Las figuritas que hacen nuestros artesanos. Miren nada más. Y no pueden faltar las calabritas de azúcar. Paletitas de chocolate. ¡Mmm! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Saludos a todos. Hasta globos temáticos. Miren nada más. Y siguen los ríos de gente. Siguen todas las personas realizando sus compras. O simplemente dando un paseo. Oigan, estas gallitas saben. Deliciosas. Muy ricas. Recomiendo que las compren. Esas son calabritas de azúcar. Y miren, esos son los torrones que saben. ¡Uy, uy, uy! Riquísimos amigos míos. Y seguimos visitando más puestos. Miren. Más negocios con esto bonito. Miren, hay diferentes sabores. Miren nada más. Chamoy de torres de orio de arándolo. Café, arroz. ¡Guau! Muchísimos. Hola, amiguitas. ¿Cómo están? ¡Saludos! ¡Saludos, saludos! Así es, mis amigos. ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola a mi familia linda de Toluca! ¡Aquí andamos! ¡Saludos a todos! Y miren esos bombones con chocolate. ¡Mmm! ¡Riquísimos! Y los he probado y créanme lo que es fabuloso. Miren, aquí tenemos una tienda que está instalada en el portal. Miren, es una tienda temática, obviamente alusiva a lo que viene siendo esta temporada de Día de Muertos, ¿no? Pero bueno, ya saben que los disfraces son de la cuestión de Norteamérica, de Estados Unidos sobre todo. Pero ya aquí en México pues también hemos tenido pues esta influencia, ¿verdad muchachos? Pero sí, pues ni modo, tenemos que aceptar, sobre todo en las nuevas generaciones. Bueno, pues ahí las imágenes, ¿sale? Seguimos en nuestro recorrido, miren, fue una tardecita nublada, un poco lluviosa en Toluca. Pero agradable, el calor de la gente es lo bonito de nuestra ciudad. Y unas tomas de los edificios del Centro Histórico. Y unas tomas de los edificios del Centro Histórico. Y bueno, a continuación les quiero mostrar estos cartelones que están muy bonitos, la verdad. Miren, son estos cartelones que la verdad, una felicitación al autor, a los autores que realizaron Estas bonitas ilustraciones que decoran nuestros portales en Toluca. Les dejo las imágenes. Estas bonitas. Estas bonitas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues es así como podemos pasar una linda tarde aquí en Toluca, en los portales, en el centro. Y bueno muchachos, vámonos. Seguimos en nuestro bonito recorrido gastronómico de dulces y curiosidades en el centro de Toluca. ¡Gracias! Y seguimos con más imágenes de estos bonitos y tradicionales dulces elaborados artesanalmente. Y de precios, bueno, ya están viendo los vetreritos que hay precios muy accesibles para todo público. Pues aquí en su canal de World War Vlogs también apoyamos a los jóvenes. Miren, hemos hecho grabaciones con ellos y qué barbaridad. Muchas gracias por ver los videos jóvenes. Recuerden, soy su amigo de World War Vlogs y aquí nos vemos.